Mañana en el Consejo Deliberante se va a debatir el aumento en el precio del boleto de transporte de pasajeros, pero además también, que nuevamente quedará después de 60 años en manos de la empresa de transporte de la ciudad, bueno, el servicio justamente de transporte, Marina. Así es, bueno, nuevo servicio, nuevo precio, es el debate que está en la agenda en la ciudad y que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. Vamos a anticipar este debate aquí en Telediario, lo tenemos al presidente del blog que hacemos por Córdoba, Guillermo Natali, también está Marcos Curleto de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo les va, Paul? Bien, un saludo. Yo a todos así en el piso y un saludo para la audiencia. Bueno, vamos a empezar por Natali, cuéntenos qué es lo que se va a debatir mañana, entonces en el recinto, usted lo sabe, ya lo dirá Curleto, hay críticas respecto a una cuestión que no se ha debatido, como es nuevamente otorgarle la concesión del servicio de transporte en la ciudad a la empresa. Pero cuéntenos. Bueno, en realidad, Pablo, lo que está sucediendo acá es que esta gestión municipal, con el intendente Llamosas a la cabeza, tomó la decisión después, como bien decía, de seis décadas de convocar la licitación para la prestación de este servicio tan esencial para todos los riocuartenses. Esto no quiere decir que necesariamente sea la actual prestataria la que se quede con esa concesión. La atención a que se va a poner en oferta un pliego podrá ser esta, podrá haber otras empresas que se anoten para participar y finalmente la que ofrezca el mejor servicio para los riocuartenses será la que se quede con la prestación de este servicio. Un tema que está en agenda desde principios del año pasado, en aquella primera vez que el departamento ejecutivo convocó para una reunión en los bloques de las minorías, en esa reunión, entre otras cosas, se habló del tema del transporte, se acordó allí la realización de una audiencia pública, la que, recordarán ustedes, se llevó a cabo hacia mediados del año pasado en el Centro Cultural Viejo Mercado, la audiencia pública tal vez más grande de la historia de Río Cuarto. Allí se escucharon las observaciones y las opiniones de especialistas, de representantes de instituciones, representantes de agrupaciones, de vecinos particulares. Después de eso decidimos, junto a todos los concejales, recorrer diferentes barrios de la ciudad también para escuchar fundamentalmente la opinión de los vecinos. De todo ese cúmulo de opiniones que conseguimos, obviamente muchas de ellas pudimos volcarla en la propia redacción del pliego que fue enviado en el mes de noviembre del año pasado por el Departamento Ejecutivo Municipal a este Consejo Deliberante. Entre las cosas que nos aportaron las instituciones y los vecinos particulares, incorporamos en el pliego la obligación de la futura prestataria de que la línea que toque para cada barrio no puede pasar a más de cinco cuadras de la vivienda de todos y cada uno de los riocuartenses, le incorporamos la perspectiva de género y le incorporamos también la obligación de paulatinamente ir modificando la utilización de energía para la propulsión de los coches para ir pasando de energía fósil a combustibles no fósiles. Y también en este Consejo Deliberante se ha debatido en la Comisión de Servicio Público que preside el concejal Miguel Alonso. Hemos escuchado y leído aportes, por ejemplo, del bloque de la primera minoría y muchos de esos aportes están incluidos en las modificaciones que nosotros le estamos haciendo al pliego original, por ejemplo, lo que tiene que ver con la duración del contrato una vez concesionado este servicio que el pliego enviado originalmente planteaba que duraría cuatro años con la posibilidad de seis años de prórroga, nos pareció a todos y escuchamos la opinión en este sentido, sobre todo del bloque de la primera minoría que era poco tiempo y de esa manera hemos llevado la posibilidad de que una vez firmado el contrato, la duración de la concesión pueda llegar hasta casi diez años. De la misma manera... Si le parece, Guillermo, lo vamos a escuchar a Curleto, ya regresamos para darle un poquito de espacio e ir discutiendo cada uno de los pasos. Cuéntenos, Marcos, ustedes por qué dicen, a pesar de lo que indica Natali, que no se ha abierto formalmente el diálogo, que no se ha dado, que esto está dirigido para que la empresa que actualmente presta el servicio lo siga haciendo. Sí, Pablo, en realidad uno ha escuchado durante casi un año al gobierno esta cuestión de marketing y de aclamación que es histórico que se va a abrir una licitación. Siempre sostuvimos que la licitación es una herramienta. En realidad lo que es histórico es que estamos perdiendo una oportunidad importantísima para debatir y para mejorar el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. Siempre planteamos y aportamos y hemos trabajado hasta el cansancio durante un año acercando instituciones, especialistas, interesados, impulsamos la audiencia, participamos, estudiamos y la verdad es que lo que llegamos a la conclusión de que estamos perdiendo una oportunidad histórica es debatir un mejor servicio. Y creemos que este pliego, en síntesis, lo que viene a hacer es a blanquear un recorte que ya en los hechos se dio. Nunca después de la primera etapa de la pandemia el servicio de transporte público volvió a ser el mismo. El contrato que hoy está vigente y que el oficialismo le prorrogó en soledad en diciembre a la empresa que presta el servicio actualmente está funcionando el 50%, ha habido recorte de líneas, ha habido recorte de frecuencia de recorridos. Entonces, en definitiva, todo eso que desde la formalidad es cierto, se hizo, se escuchó, se abrió el juego a la audiencia y demás, ha quedado en el aire en gran medida en nuestro juicio. Y fundamentalmente nosotros teníamos el compromiso y la expectativa de que ahora, en esta instancia, ya con un proyecto definido por parte del Ejecutivo, sí se abrió el debate, sí se convocaron las instituciones, a los especialistas para debatir. Creemos y estamos convencidos de que el pliego no hace otra cosa más que blanquear el recorte y delegar la facultad que tiene el Poder Ejecutivo y el municipio en este caso, de garantizar un servicio tan sensible para los vecinos, que ya lo sufren día a día porque no llegan a la universidad, porque no llegan al trabajo, porque no llegan al hospital, porque no tienen opciones para el ocio los fines de semana. Y, en definitiva, el pliego entre los puntos más destacables, que es fijar una cobertura mínima para que todos los barrios estén alcanzados por este servicio, no lo hace, lo deja propuesta a las empresas. Y si bien, como decía Guillermo, hay un artículo que dice que no puede pasar ninguna línea más de cinco cuadras, la realidad es que eso ya está vigente en el código que hoy tenemos y nunca se cumplió, nunca se efectivizó. Y si hoy hacemos realmente una revisión de las líneas que se están prestando, en la mayoría de los barrios alejados de la ciudad, tienen que caminar 10 o 12 cuadras o incluso se han quedado directamente sin línea, fundamentalmente los fines de semana y los días de semana muy reducidos. Con lo cual, sinceramente, creemos que la convocatoria al diálogo ha sido más para la tribuna, por decirlo de alguna manera, que un diálogo sincero. Porque si no hay voluntad de discutir en profundidad y con más tiempo y detenimiento un tema tan importante que para nosotros una política de Estado como el transporte en una ciudad como Río Cuarto, es porque evidentemente le están dando la espalda a la gente y hay una insensibilidad de parte del gobierno de Llamosas que a nuestro juicio es difícil de tolerar. Natali, le pido que en el cierre también nos hable de esto, porque evidentemente, y de la mano de la pandemia, ¿por qué no? Es muy deficiente la cantidad de coches que circulan por la ciudad. ¿Esto va a cambiar, va a mejorar? ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Bueno, a diferencia de lo que decía Marcos, obviamente no voy a responder a ninguna de sus consideraciones políticas ni su crítica, que incluso están yendo más allá del tema por el cual estamos hablando. Simplemente decir que para nosotros, claro, que también es una importante oportunidad. Claro que es una política de Estado y por eso Llamosas decidió, precisamente, después de seis décadas, poner este servicio en el marco como corresponde de una licitación, pero también decir que el propio concejal Curleto ha trabajado y mucho, me consta, y de hecho nos ha pasado un menú de propuestas de modificaciones que él entendía que había que hacer en el pliego. Muchas tienen que ver con la forma y claramente las hemos tenido en cuenta y el pliego que vamos a debatir y seguramente aprobar mañana contiene las modificaciones propuestas por el concejal. Pero además también hemos tenido en cuenta otras modificaciones porque la verdad nos parecieron atinadas. Por ejemplo, aquella que nos hiciera llegar el Partido Socialista, el pliego original obligaba a la empresa a tener una antigüedad promedio de la flota de 15 años. El Partido Socialista proponía 10, bueno, para que sea de 12 años el valor promedio, la antigüedad promedio de los coches. El mismo Partido Socialista solicitaba o opinaba que sería importante la obligación para la empresa de poner a disposición de los usuarios una aplicación, pero también esto que sé que esta mañana se los comunicó al reintegrante del bloque de la primera minoría, lo hizo y conmigo personalmente el defensor del pueblo y lo hemos aceptado para incorporarlo, que tiene que ver también con la obligación de la empresa en 60 días, una vez otorgada la concesión, de tener a disposición de vecinos y vecinas la posibilidad del uso de todas las herramientas al alcance de la tecnología para que en su propio celular la gente pueda, no solo conocer los recorridos, sino saber a qué hora sale el colectivo de origen, a qué hora llega el destino, cuántos minutos falta para que pase por la parada que queda más cerca de su casa, el nombre del chofer, cuántas horas lleva trabajando el chofer, etcétera, etcétera. Porque esto va a seguir mañana, así que lo vamos a seguir. Curleto, le doy su último minuto. Si usted quiere hablar de los coches que faltan y si esto se va a poder solucionar, es lo que está preguntando la gente. La verdad es que hoy, con la normativa que tenemos, si el Ejecutivo tuviera la voluntad política de hacer cumplir esto, seguramente la gente tendría un mejor servicio. Aspiramos a que esta fuera una instancia para discutir en profundidad eso. Es cierto que han dado lugar a algunas formalidades, pero eso no le cambia la vida a la gente. Lo que le cambia la vida a la gente es llegar a tiempo a su trabajo, al hospital, al colegio, a la universidad. Y lo que vemos en la calle es que eso no se está dando y sobre eso ha escapado el Ejecutivo Municipal a dar una discusión sincera, sobre todo con quienes saben de esto. Al día de hoy no sabemos quién escribió el pliego y cuáles son los fundamentos técnicos detrás de esta propuesta que evidentemente, insisto, dejan de lado la necesidad de la gente y las opiniones de muchas instituciones, vecinos y especialistas que se volcaron a la audiencia pública y que no han sido consideradas. Así que yo, más allá de los gestuales y de las formas, me parece que la cuestión de fondo sigue siendo de que, lamentablemente en esta instancia, entendemos que vamos a ir hacia un sistema peor del que tenemos hoy y la idea era ver si podemos hacer un esfuerzo por mejorarlo. No se agota aquí el debate, por supuesto lo vamos a seguir. Les quiero agradecer a los dos por cumplir con la formalidad de los tiempos. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.